Dice una bella estrofa de un bello himno de la liturgia cristiana Señor, tú de la salvación eres la fuente Eres el agua cierta que se vuelve torrente Y el corazón arrasa dulcemente Que nos arrasa el Señor con su palabra, ¿verdad? Porque Él lo hace con esa sabiduría, amor y dulzura Por eso digamosle, cúbrenos, arrastranos Señor con la belleza, la profundidad de tu palabra Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 12 de los versículos 38 a 42 En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un signo tuyo Él les contestó Esta generación perversa y adúltera exige un signo Pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo Pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nosotros estamos reclamando casi que constantemente signos, signos Señor, dame signos de tu venida, dame signos de tu presencia, dame signos de tu salvación Y el Señor lo acaba de decir en el Evangelio cuando le piden un signo ¿Qué dice? El signo ya está dado El signo es la resurrección La resurrección Que es el sello fantástico, magnífico, amoroso del Padre Para decirnos que en Cristo la vida, la divinidad, el cielo Se han hecho presentes como realidades Para que nosotros estemos firmes Sabiendo que hay un signo de verdad Un signo de salvación Un signo de perenne luz Que es la resurrección del Señor Jesús La resurrección de Jesús Pero el Señor reprocha Que a veces nosotros somos muy duros Para aceptar los signos Para aceptar esa presencia tan íntima Tan silenciosa Pero a la vez tan grandiosa de su amor Por eso dice que así como Nínive y la Reina del Sur Estuvieron atentos al Señor Le escucharon y se convirtieron Nosotros debemos también estar muy atentos a su palabra Y su palabra nos anuncia la gran verdad y el gran don La resurrección de Cristo es nuestra esperanza Es nuestra vida Debemos vivir en la resurrección de Jesús Con toda alegría y toda paz Que el Señor pues hoy nos recuerde Esa presencia de su amor y de su gracia Que el Señor te bendiga y te guarde en este nuevo día Con esa luz y con esa gran presencia de la resurrección En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La luz y de su gracia